Cinco de la tarde con diecisiete minutos, ya tenemos en la línea al señor senador Mario Delgado. ¿Cómo estás, señor senador? Muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, yo feliz de estar en tu programa con tu auditorio. Te agradezco mucho. Oye, ya levantaste la mano, son cuatro, ¿no? En Morena. ¿Qué te motivó a decir yo también? Gracias, Eduardo. ¿Qué me motivó? Bueno, pues lo que muchos capitalinos compartimos, que tenemos el sentimiento de que la ciudad no va bien, de que estamos perdiendo muchas cosas que habíamos ganado. Eduardo, la ciudad se había posicionado en un liderazgo nacional e internacional en muchos aspectos. Desde el tema de derechos y libertades, respirábamos un aire más limpio, la innovación en transporte público, el plan verde que se tenía y sobre todo el tema de seguridad. Vivíamos más tranquilos, ya nos habíamos acostumbrado a vivir sin miedo. A ti te tocó estar en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard. Tú colaboraste con Marcelo Ebrard precisamente en estos temas de seguridad. Recuerdo que también de ahí te fuiste a la Secretaría de Finanzas y estuviste en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. El conocimiento que adquiriste en esos tiempos con respecto a seguridad, ¿tú piensas que podría ayudar a que la Ciudad de México mejore en estos temas? Porque hay que recordar que en el tiempo que estuviste, pues se dieron el caso también de Clahuac, ¿no? Sí, es correcto, Eduardo. De hecho, ahí empecé mi carrera en la Ciudad de México. Mi primera chamba fue en la policía, con Marcelo y con López Obrador. Yo conocí a López Obrador. Fíjate, ¿te acuerdas de las reuniones mañaneras? Sí, cómo no. A las seis de la mañana. Donde demostraba Andrés Manuel López Obrador que su dedito era el que decía las cosas, ¿no? No, bueno, se acuerda la gente por la parte de los medios. Pero la reunión en realidad era del Gabinete de Seguridad. Entonces yo tenía que llegar a las cinco a mi oficina a preparar el reporte de la policía, que se revisaba ahí en el gabinete, todas las estadísticas y demás. Entonces, a mí me tocó estar cerca de muchos cambios en la policía que se instrumentaron en ese tiempo. Y lo que te puedo decir es que vivimos una situación muy parecida. Había mucha desconfianza, había una delincuencia creciente, había mucho miedo en las calles y se le pudo dar la vuelta. La verdad es que se le dio la vuelta. Hicimos lo de la policía de barrio, que el patrullero se bajaba y se presentaba en todas las casas. Te daba su tarjetita, con su foto, con su teléfono. A la patrulla se le ponía el nombre de la colonia para que no se saliera de la colonia. Y poco a poco se empezó a restablecer la confianza con el ciudadano y, sobre todo, a mejorar la seguridad pública. Luego vinieron los cuadrantes famosos de Mondragón y luego las cámaras de seguridad. Y mientras el país, Eduardo, hay que recordar que no se nos olvide, mientras el país se sumía en la violencia, la Ciudad de México se mantenía segura, tranquila. Las familias de otros estados se venían a vivir para acá. Empresarios del norte, de todos lados, se venían para acá. Y eso fue lo que se perdió. Pero, a ver, ¿qué era lo que sucedía en esos tiempos? ¿Tenían controlado al crimen organizado en la Ciudad de México o realmente había seguridad? No, había una dinámica muy distinta en la policía. Había, pues se reconocían a los buenos policías, a los malos no. Había una, fíjate, es lo que yo estoy proponiendo. Voy a proponer un plan inmediato para recuperar la tranquilidad, que es estar evaluando de manera permanente a la policía y a los mandos, regresar a la policía de barrio, utilizar las cámaras otra vez. Hay más de 15 mil cámaras que, por lo que se ve en la dinámica del crimen en la ciudad, no se están utilizando. Rescatar el centro de control de confianza para tener el diagnóstico de todos los policías. Ponerle más atención al transporte público, tomar el control de los reclusorios. Tú sabes que muchas de las llamadas de extorsión se dan desde los reclusorios. Y lo más importante, Eduardo, y creo que es lo que ha fallado en esta administración, tienes que ponerle mucho empeño y dedicación al tema de la seguridad. El jefe de gobierno debe estar personalmente encargado de estar verificando todos los días la seguridad. Así como le hacía López Obrador y como le hacía también... Oye, ya que mencionas a López Obrador en sus mañaneros, recuerdo mucho el dedito que fue lo que se les quedó a todo el mundo. En esta definición de los candidatos, porque ahorita son suspirantes a ser precandidatos, pero como candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿tú crees que influya el dedito de López Obrador o va a ser realmente una encuesta abierta donde los ciudadanos y la militancia decidan? La gente va a decidir, Eduardo, Morena por eso es diferente. Mira, la semana pasada estaban con que no me iban a dejar participar a mí, con que no, que ya estaban los tres y que no, y que López Obrador, pues ahí está. Ayer me incluyeron, voy a estar en la encuesta, y eso demuestra que Morena es un partido abierto. Yo me he dedicado a construir Morena a nivel nacional, en Chiapas, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Nayarit, en Sinaloa, en el Estado de México, y pues es normal que no tenga yo consejeros aquí en la ciudad. Y aún así tengo la oportunidad de competir, y en condiciones parejas a mis demás compañeros. Entonces la gente va a decidir aquí, a ver, somos parte de un proyecto más grande, que es la transformación de México, y Morena es el instrumento de la gente. Eso es lo que estamos cuidando, y eso es lo que va a pasar, ya verás. Oye, cuatro candidatos. Tenemos Ricardo Monreal, que ya se definió ayer diciendo que él ha estado muchos años con Andrés Manuel, y que no se va a cambiar de partido, pese a que dejó entrever la semana pasada, que le estaban coqueteando los del PRD y los de otros partidos. Por el otro lado, Martí Batres, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México. Algunos dicen que con las uñas muy largas. Tú, que ya decidiste levantar la mano, y me dices que te dieron chance y te incluyeron. Y Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de esos candidatos? Bueno, son muy buenos compañeros. Eduardo, yo lo que te podría decir es de mi trayectoria, que coincide con la problemática actual de la ciudad. Ahí está mi experiencia en seguridad. Luego, como tú lo mencionaste, estuve en finanzas. ¿De qué se trata finanzas? Pues de organizar el presupuesto de la ciudad para tener muchas inversiones en servicios, en transporte público, en agua, en drenaje, que todo eso se hizo. Se hicieron tres líneas del Metrobús, se hizo la línea 12, que luego la prestigiaron tanto, y se hizo el sistema ECOVIS, en fin, muchas cosas que la gente reconoce. Y al mismo tiempo, cuando se mejora la infraestructura, caen más inversiones privadas. Atrajimos como el 70%, Eduardo, en aquella época de la inversión extranjera directa. Y yo dejé a la ciudad en el número uno de competitividad. Y luego, viene educación. Bueno, además mantuvimos la inversión en la gente, los programas sociales. Y en educación yo aprendí qué es el futuro. De eso depende cómo le va a ir a la ciudad, de cuánto invertamos en educación, de que la calidad de la educación que tengamos. Ahí, no sé si te acuerdes, pero hicimos el programa PREPA, sí, que era que los jóvenes, apoyarlos para que no dejen la preparatoria. Un chavo que deja la escuela a esa edad, pues afuera, ¿qué le espera? El desempleo, o un empleo muy mal pagado, pero el gran riesgo de caer a las adicciones son las guerras de la delincuencia. Entonces, fue muy exitoso el programa. Entonces, me encuentro muy seguido, Eduardo, y es una cosa que me llena de mucha satisfacción, a chavos que me llegan y se acercan a saludarme. Pero ahora son licenciados, son ingenieros, y recordamos con mucho cariño los tiempos de PREPA, sí. Entonces, ¿qué propongo para la ciudad? Sí hay que hacer la chamba de la policía, que ya más o menos platicamos. Pero eso no va a solucionar todo. Tienes que irte a las causas. Hay que darles oportunidades a los jóvenes, hay que expandir el programa PREPA, hay que incluir ahora a los jóvenes de secundaria, y hay que ir por los que están fuera del sistema educativo y que no tienen empleo. A mí no me gusta verlos en las esquinas, ahí drogándose o tomando. Hay que generar todo un programa de trabajo, sin lugar a dudas. Así es, de oportunidades para ellos, porque hay mucho talento en nuestra juventud. Sí, Mario Delgado, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Hay muchísimo que platicar. Y para que nos platique, sobre todo en el plano de seguridad, porque sí estuviste ahí metido, yo no sé qué tanta experiencia puedas tener al respecto. Me gustaría que lo platicáramos de cara a la audiencia, si es que nos puedes acompañar. Claro que sí. De hecho, tenemos un plan de 10 medidas inmediatas. Bien, pues te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y regresamos.